¡Ajá! ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó yo? ¡Ah! Ya no ve, ya no ve, ya no ve ¡Ah! Prepáremonos que vamos a la guerra Prepáremonos que vamos a la guerra Y te voy a dejar bajo tierra ¡Ah! Vengo con mis soldados, venimos armados Directos a matar, ¡bum, bum! Yo te voy a dar Mira, este estilo que traigo Es un estilo divino Tú ves a ver, yo soy un vato fino Y yo te digo que de vez en cuando Te pongo mi calendario, te voy a buscar a tu cantona Y te voy a dar un par de tiros ¡Bum, bum, bum! Locote, tú ves a ver, si pote Ya llegó este vato que te pone ¡Ah! Es que tú ves a ver, tú no sabes nada Y solamente venimos con toda la armada Aquí nomás no te me pongas descuidada Tu chavala, porque te voy a dar un tiro en la frente Tú ves a meterlo en tu pendiente Porque ya no ves este reggaetonero Tú ves a ver, es el mero mero El chingón, sabrosón Tú ves a ver, que te trae el ritmo El que te controla, puro descontrol Aquí nomás estamos a la moda Tú ves a ver, mira, nena Tú ves a ver, mira, nena Estamos a la moda Tú ves a ver, mira, nena Tú ves a ver, mira, nena Estamos a la moda Aquí nomás ya llegó Este vato que te va a dar Tú ves a ver, es un estilo que te va a demostrar Porque yo traigo kilos y yo te voy a decir que Yo, no me atrevo Yo me atrevo Yo, yo, yo me atrevo Sin miedo